El ejercicio del Vía Crucis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos aquí ante la Cruz de Jesús, dispuesta a acompañarlo en su camino. Queremos vivir paso a paso estos últimos momentos del Señor. Estos últimos momentos que son la culminación de su entrega por nosotros, por todas las personas del mundo. La Cruz es la realización plena de todo lo que Él dijo, de todo lo que Él hizo. Nos preparemos, pues, dejemos que el Espíritu nos ilumine para que le vivamos intensamente este camino de Jesús. Y pidamos ahora en silencio que este camino suyo sea el nuestro y que este camino suyo ilumine el camino de las personas que están sufriendo ahora más la Cruz Dolorosa. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. ...que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Viendo, pues, Pilato, que nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre, diciendo, Yo soy inocente de esta sangre, vosotros veáis. Y todo el pueblo contestó diciendo, Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que lo crucificara. Señor, tú eres condenado a muerte, porque en ningún momento has dejado de ser fiel a tu misión. Haz que también nosotros sepamos poner toda nuestra vida al servicio del amor que nos has enseñado. Señor, hay que tener misericordia de mí y de todos los pecadores. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. ...que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cerca del mediodía, pusieron nuevamente los sallones, los vestidos a Jesús y le colocaron sobre los hombros la cruz. Detrás de Jesús iban dos malhechores condenados, también y cargados con sus respectivas cruces. Abría la comitiva un victor o pregonero, clamando que Jesús moría por insurrecto y sacrílego, y portaba en sus manos un título para que todos pudieran verlo, que llevaba escrito Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Señor, enséñanos a seguir tu camino. Enséñanos a salir de la pereza, de la cerrazón, del afán de seguridad. Enséñanos a caminar al lado de los demás hombres, como tú has caminado, aunque nos cueste y nos complique la vida. Señor Pequé, tened misericordia de mí y de todos los pecadores. En los caminos hay caídas, tú y yo las tenemos. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te abramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús caminaba sin fuerzas para mantenerse en pie, llevando además el peso del madero y recibiendo los empujones de los soldados. No había avanzado muchos metros por la vía dolorosa, cuando Jesús siente que le abandonan las fuerzas y dobla la rodilla por primera vez. Señor, con tu caída, te has acercado a los que caen en el camino de la vida para ayudarles a levantarse. Te has acercado, sobre todo, a los que caen más profundamente. Señor, ayúdales. Haz que también nosotros nos sintamos responsables de su situación. Señor, Señor Pequé, tened misericordia de mí y de todos los pecadores. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. En el camino tuyo y mío, encuentros. ¿Con cuántas personas te has encontrado hoy? El primer encuentro de Jesús en la cuarta estación es el encuentro con su madre María. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. María María, la madre de Jesús, presencia el paso del dramático cortejo. Al llegar, Jesús está donde ella estaba. María le llama. Su grito es un lamento. Siente el corazón desgarrado y sus ojos se llenan de lágrimas, viendo a su hijo en aquel estado y cargado con la cruz. Jesús se vuelve. Sus miradas se cruzan y en ellas se expresan todo el amor que sienten. Señor, María, tu madre te ha salido al encuentro, entre la muchadumbre. Has visto su mirada y te ha sentido profundamente acompañada por ella. Haz que su mirada acompañe a todos los que se sienten cansados. Haz que su mirada nos acompañe también a nosotros. Señor Pequé. Y decimos en esta estación. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Según los encuentros en el camino, cuantos han sido cireneos en esta etapa de pandemia, ayudando a gente que estaba mal desde lo más pequeño. Por eso, en la quinta estación, Jesús se encuentra y es ayudado por el cireneo a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. El centurión romano requisó a un hombre que se hallaba entre la muchedumbre presenciando la comitiva, cuyo nombre era Simón, el padre de Alejandro y Rufo, procedente de Cirene y de oficio labrador. Viendo el deplorable estado de Jesús, no dudó en cargar sobre sus hombros el pesado madero y siguió en pos de él. Señor, aquel hombre que venía del campo, del trabajo y que seguramente no te conocía, te ha ayudado a llevar la cruz. Gracias, Señor, por tanta gente que ayuda a los demás. Por tanta gente que dedica horas de servicio de todo lo que es justicia y amor, solidaridad. Gracias, Señor, por la gente que incluso ha dado la vida al servicio de los demás. Bendícelo, Señor. Señor Pequé. Por todas esas personas que están ayudando a los demás. Están dando a gloria a Dios, pero que la gloria de Dios es que el hombre viva, decimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora en principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos, amén. En el camino siguen los encuentros. Sexta estación, Jesús se encuentra con la Verónica, que enjuga, que limpia su rostro lleno de sangre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Una mujer de nombre Berenice, colmovida por tanta angustia y dolor, sin temer por su integridad física, se adelantó. Llegó hasta Jesús y enjugó en un paño que llevaba aquel divino rostro, sudoroso, lacerado y ensangrentado, quedando impresa en el mismo la santa faz del Redentor. Señor, la Verónica tuvo piedad de ti y te mostró su amor. Ella es ahora modelo de todos los que quieren acercarse a ti. Enseñanos a nosotros a ser tan bien como ella. Enseñanos a no pensar solo en nuestras preocupaciones. Enseñanos a estar atentos a los demás y, a pesar de ellos, enséñanos a transmitir gozo y esperanza. Señor Peque. Verónica significa verdadero icono. Pensamos aquí, si estamos siendo verdadero icono del Señor, en el amor a Dios y el amor al hermano. Si estamos siendo icono de nuestro bautismo. En el camino siguen los encuentros y las caídas. Caídas también a mitad de la etapa de la vida. Son realmente jóvenes, jóvenes adultos. Por eso, séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Porque con tu santa cruz has redimido al mundo. La pendiente de la vía delgrosa se acentúa cada vez más. Y aunque Jesús ha sido liberado del peso de la cruz por Simón de Cirene, siente que sus fuerzas se van mermando, pierde el equilibrio y da con sus rodillas en tierra por segunda vez. Cada caída tuya en el camino, bajo el peso de la cruz, nos hace caer en la cuenta de cuánto mal y cuánto pecado se ha ido acumulando a lo largo de nuestra historia humana. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado. Ayúdanos a sentir el mal que hacemos a ti y a los hermanos con nuestros egoísmos e infidelidades. Señor, ¿de qué? Mientras vamos caminando a la siguiente estación, volvemos a cantar en las caídas Si me levantaré, pidiendo que nadie esté caído, o ayudemos siempre a levantar y no a aplastar. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre Siguen los encuentros en el camino. Hemos vivido encuentros con personas concretas. Pero en la octava estación, Jesús se encuentra con un grupo, con las mujeres de Jerusalén, que lloran al verlo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En la puerta judiciaria de acceso o salida a la ciudad, estaban esperando un grupo de mujeres, las cuales al ver llegar a Jesús tan dolorido y maltrecho, rompieron a llorar en alto, llamando su atención. Jesús se volvió hacia ellas y con voz entrecortada las consoló diciendo «Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Día vendrá en el que se dirá, felices las estériles y los pechos que no han criado. Y dirán a las montañas, caes sobre nosotros y sepultadnos, porque así han tratado al leño verde en el seco que será. Aquellas mujeres se han acercado a compadecerte, pero tú las has invitado a llorar más bien por el mundo, por un mundo en el que hay tanto mal, tanta injusticia, opresión e insolididad. Señor, enséñanos a mirar este mundo, enséñanos a orar por este mundo. Señor Pequei». Pecadores sintiéndonos, pero también en el mensaje que Jesús dice a las mujeres, que se resume, que nos amemos, que amemos a los que más sufren. Aquí cantamos. Un mandamiento nos dio el Señor, que nos amamos todos, como Él nos amó. En el camino, encuentros y caídas, caídas también al final de la vida, cerca ya del final del Calvario. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos como Cristo y te bendecimos, porque con tu santa grúa has redimido al mundo. Fuera de las murallas de la ciudad, aún faltan unos metros para subir al montículo llamado Golgota, donde crucificaban a los ajusticiados. Jesús está al límite de su resistencia física. Los ojos se le nublan y un sudor frío le envuelve. Siente un desvanecimiento y cae por tercera vez en tierra. Como tuyo, también es pesado y duro el camino de muchos hombres y mujeres que no están lejos de nosotros. Los que están marcados por la enfermedad, los que viven la incertidumbre y la angustia de la falta de trabajo, los que se sienten solos, los que padecen la desunión y la ruptura en el interior de la propia familia. También los que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Señor, acuérdate de ellos y haz que encuentren en nosotros y en los demás cristianos la ayuda que necesitan. Señor, pequé. Tener piedad de mí y de todos los pecadores. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Jesús no se retira del camino en que haya habido cabidas y encuentros. Décima estación, Jesús llega al Calvario y es despojado de todo, significado en sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, porque con tu santa grúa redimido al mundo. Llegados al Calvario, unas mujeres se acercaron y le ofrecieron vino mezclado con mirra, que hacía las veces de narcótico para aliviar los dolores. Jesús lo probó y rehusó beberlo. Entonces se acercaron los romanos y despojaron de sus vestidos y se le repartieron. La túnica, para no dividirla, la echaron a suertes. Tú lo has dado todo, Señor. Te lo han quitado todo. Te has quedado sin nada. Señor, en estos momentos de despojamiento, haznos sentir cerca de ti. Haz que comprendamos que nuestra pobreza es hermana de tu pobreza. Haz que sintamos el gozo de poderte acompañar. Señor, de qué. Jesús nos ha dado todo despojado y todo está en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús ya está en el Calvario y en la undécima estación, después que lo han despojado de todo, es clavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Los verdugos tumban a Jesús sobre el madero, toman una mano y a golpe de martillo la clavan en la cruz, después la otra y luego los pies. Ya está Jesús crucificado y colocado en alto. Jesús dirige los ojos al cielo regando al Padre, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Colocan sobre ambas cruces a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y mientras uno le requería que les librase de tan atroz tormento, el otro le pide Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta no se hace esperar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, ha llegado tu hora. Ha llegado el término del camino, la hora del sacrificio definitivo. Tu fidelidad al Padre, tu fidelidad a los hombres te ha llevado hasta aquí. Señor, déjame ser como el buen ladrón, que te sepa reconocer en el momento del gran dolor y en el último trance me lleves al paraíso. Gracias por tu amor. Señor, Pequé. Si entienden los pecadores, como hemos dicho, aquí tienen que resonar las siete palabras que como cofradía tenéis que ir asimilando cada vez más a todos. Por eso miramos al Cristo de las Mercedes como si nos dijera Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido, todo está consumado. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Amante, Jesús mío, Oh, cuánto te ofendí, Perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí. Dodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, por tu santa cruz redimiste al mundo. Llegada la hora sexta, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Viendo Jesús que todo se acababa, suspiró, todo está consumado, y dirigiéndose a Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y lanzando un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos. Señor nuestro Jesucristo, tú no has vacilado en entregarte a manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz por nosotros. Tu cruz es luminosa. Tu cruz es fuente de gracia y de vida que emana para todos los hombres. Señor, que los hombres reciban la salvación que nace de tu cruz. Señor Pequé, ten piedad de mí y de todos los pecadores. Aquí una oración por todos nuestros difuntos y por todos los que han muerto, especialmente a causa de esta pandemia. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y es puesto en manos de María, la Madre, Nuestra Señora de la Piedad. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz retiniste el mundo. Llegaron al Calvario José de Arimatea con una sábana y Nicodemo con una mezcla de mirra y óleo. Descendieron el cadáver de Jesús de la cruz y lo pusieron en los brazos de su madre María Santísima y de las piadosas mujeres. Luego procedieron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Señor, ante tu cuerpo descendido de la cruz, te pedimos que nos llegue a cada uno la hora de la muerte y sepamos recibirlas con fe y confianza. Que la Madre que te acogió en su regazo nos acoja también en ese trascendental momento y nos conduzca ante la presencia soberana del Padre Eterno como mediadora nuestra. Señor, el que... Y aquí ponemos los ojos en María, la Virgen de la Salve, donde Simeón la profetizó la espada que la atravesaría, pero vemos también en María, la Madre que acoja y que quizá está dando fuerza a la gente que ahora está en las UCIs, que no pueden recibir otras visitas, pero pueden descubrir las manos amorosas de María de la fe. Y la decimos, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados los hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Décimo, cuarta estación, Jesús como el grano de trigo expuesto en el sepulcro del que saldrá la gran espiga. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. A pocos metros del Calvario, José de Arimatea tenía excavado en la roca un sepulcro nuevo destinado para él. En dicho sepulcro colocaron Nicodemo y Jesús de Arimatea el cuerpo de Jesús y al salir hicieron resbalar una gran piedra redonda que estaba preparada para ello y cerraron la puerta del sepulcro. Señor, en silencio, ante tu sepulcro, velamos reunidos por la fe y la esperanza, porque creemos que el grano de trigo sepultado en la tierra dará fruto, porque creemos que el amor, tu amor, será siempre más fuerte que el mal y la muerte. Señor, de qué. En silencio vamos hacia el centro del altar para proclamar la decimoquinta estación, porque la última palabra no es pandemia, sino que es vacuna, la última palabra no es muerte, sino resurrección. Decimoquinta estación, Jesús vence a la muerte y resucita. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Creemos en el que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En la persona de Cristo resucitado entrevemos que esta llamada, toda persona humana, a amar como él amó, a morir como él murió, a salir victorioso de la muerte y entrar en la gloria eterna del Padre. Señor, quédate con nosotros, ya en los testigos de tu resurrección, para que así también andemos en una vida nueva. Señor, pequé. Por las intenciones del Papa Francisco, necesidades de la Iglesia, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y mirando la cruz, para poder levantar un poco más, aunque pese mucho, solo cantamos el estribillo. Victoria, tú reinarás, oh, cruz, tú nos salvarás. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Vayamos al camino de cruces, pero con un túnel que tiene salida, que es de luz. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.